Bueno, me los presento, mi nombre es Edgar Ramírez, soy estilista aproximadamente hace 11 años, ya llevo una carrera un poco larga, soy una parte estudiado en cuanto al tema y en sus principios fue bastante empírico. Inicie gracias a mi madre, mi madre también es estilista, llevaba como 35 años como estilista, mi madre, ya fue la que me encaminó. Bueno, ya ahorita ella pues no desempeña como tal esta labor, digamos que me cedió el lugar y íbamos en pro de sacar como esa profesión adelante. Cuando empezamos a tener problemas con esta pandemia, empecé a investigar y me tocó empezar a buscar otro tipo de economía, otro tipo de economía que me ayudara pero sin dejar a un lado lo que me gustaba hacer, que era atender a las chicas, generar una belleza, generar una asesoría, más que todo, porque pues cuando uno es estilista no solamente se dedica a hacer lo que una persona quiere. Muchas veces una mujer o un caballero llegan con una idea, pero entonces es errónea acorde a muchas cosas. Uno lo que hace es desarrollársela y guiarlos, y de pronto él termina siendo una cosa totalmente diferente, pero sale más contento que con la idea que venía inicialmente. Ya en el proceso me encontré con OmniLife, una empresa que me abrió las puertas desde un principio y desde el día uno hasta el momento de ahora, no podemos dejar con mi esposa de agradecerle esa oportunidad que nos dio sin nosotros conocer, sin nosotros saber que quizás nos llegaría algo grande y llevamos como seis meses en los cuales hemos disfrutado muchísimo, muchísimo todo el proceder de OmniLife y Say2. Nos ha generado bastantes ingresos y nos ha generado una nutrición tanto a mi hijo, a mis hijas, mi esposa, que nos ha llenado de felicidad, porque por lo menos mi hija tiene tres años, una chiquilla que hoy en día es totalmente sana, ella toma Supermix, toma Dual C-Mix, que toma Biocross, le gusta muchísimo, muchísimo lo que es el Colinas, el Aloe Beta, ya consume de todo, prácticamente y desde el primer día empezó a consumirlo y le empezó a gustar y para nosotros fue lo mismo. Hace poco llegamos nosotros de un paseo, estuvimos en Santa Marta y pues acá entre nos, el paseo no lo dio OmniLife, ningún momento no lo dio así, tome, váyanse a pasear, no nos ganamos desafortunadamente un viaje directo, pero con lo que nosotros vendemos o con lo que nosotros hacíamos, OmniLife nos dijo váyanse a pasear, en plena pandemia donde hay muchas personas que quizás no tienen o están sufriendo, están mirando cómo pueden trabajar, nosotros pues por otro lado, en lugar de preocuparnos, tuvimos una satisfacción muy, muy grande que nos ayudó a desarrollar ese plan que era pasear, pero nosotros no nos imaginamos que íbamos a darle a nuestra hija a conocer la playa y montar en un avión en tres meses, que fue que trabajamos con OmniLife y ya teníamos todo disponible para podernos ir para Santa Marta, fue algo muy gratificante y un obsequio que nos dio OmniLife. Bueno, pues básicamente eso es lo, cómo conocí la empresa y lo que vamos. Vamos a empezar entonces, espero que salgan bien las cosas, espero que me haga entender, espero que podamos nutrirlos y que ustedes puedan vender este producto de una manera mucho más correcta, de una manera mucho más gratificante y que sepan a quiénes se les pueden ofrecer este producto, porque este producto es un producto muy bueno, pero no es un producto generalizado, no es un producto que se le puede llegar a todo el mundo, entonces nosotros debemos empezar a clasificar las personas a las cuales debemos ofrecerle estos tipos de productos, por sus componentes, por sus beneficios, entonces empecemos. Un tinte permanente, ¿qué es lo que nos genera un tinte permanente? Un tinte permanente nos va a generar desde un comienzo un cambio estructural en el cabello, en la pigmentación del cabello. Así tengamos un cabello natural y querramos utilizar un tinte lo más acercado a nuestro tono natural, ya ahí va a haber un cambio estructural, porque nosotros no podemos reemplazar lo natural con lo procesado, entonces si tenemos un castaño oscuro en nuestro cabello, creemos tener un castaño oscuro y aplicamos un tinte oscuro, un castaño oscuro, automáticamente nos cambia la estructura del cabello, nos va a quedar un poco más oscuro de lo que nosotros lo tenemos naturalmente, nos va a dar más brillo, nos va a dar más seducía, entonces desde un principio debemos tener en cuenta que la persona que le ofrezcamos el tinte, esa persona va a tener un cambio estructural, va a tener un cambio de pigmentación en el cabello, puede ser un poquito más elevado que lo que tiene o un poquito más abajo de lo que tiene, pero ya va a haber un cambio estructural. Si es una persona que quizás nunca se ha aplicado un tinte, pero quiere darle como un poco más de brillo a su color natural, se le puede ofrecer el servicio, se le puede ofrecer el producto, lo único que va a variar es que el cabello se va a desbalancear un poco sus pigmentos, pero va a atenuar el brillo y va a atenuar la seducía. Si es una persona que nunca en su vida se ha hecho un tinte, tenemos personas, o por lo menos en mi caso, tengo clientes que a los 35, 40 años nunca se han hecho nada y hasta ahora les está entrando como la idea de quiero hacer algo, ya estoy cansado de verme siempre igual, quiero modificarme, quiero verme diferente, pero que no se note, pero que no sea algo como tan, un cambio tan drástico. Entonces llegan clientes en las que le dicen a uno quiero algo que me haga ver reluciente, pero que como que no sea muy llamativo. Entonces uno le ofrece muchas cosas y a todos le van a decir que no, que no, que no, que no, y terminan es aplicándose el mismo tono que tienen. Entonces eso es un cambio muy, muy suave, pero ellas lo notan como muy grande porque en 40 años, 35 años quizás, nunca se han hecho nada. Entonces lo que uno, lo único que logran es como afianzar ese tono y el cabello se les va a ver mucho más brillante, mucho más sedoso y el tono se le va a ver mucho más fuerte. Esas personas son las primeras a las que se le puede ofrecer el tinte. Una persona que le teme el cambio, pero que quiere cambios. Entonces podemos empezar con aplicarse un tinte lo más cercano a su tono natural, teniendo en cuenta que no hay ningún tono igualito al con el que nacemos. No hay un tono. Entonces esas son las primeras personas a las que nosotros le podemos ofrecer un tinte. Aquellas personas que le temen a los cambios, pero que quieren hacerse algo. Otro tipo de personas a las que los tintes permanentes por su composición química le puede servir es a las personas que tienen canas. Son personas excelentes para este tipo de tintes. Los tintes permanentes son tintes que duran, que generan más o menos aproximadamente dependiendo la continuidad con la que ellas se laven el cabello. No le podemos generar a una persona la expectativa, la misma expectativa que yo te genero a ti, no se la puedo generar a la otra persona. Porque esta persona se me lava el cabello cada dos días y la otra persona se me lava el cabello cada ocho días. Entonces, una persona que se me está lavando el cabello cada dos días, el tinte le va a durar un poco menos. cuando una persona se está lavando el cabello cada ocho días, el tinte le va a durar más. Ahora, tenemos que tener en cuenta con qué se está lavando el cabello. Ahí es donde entramos nosotros como empresarios a ofrecer un servicio y a ofrecer una asesoría. ¿Con qué te lavas el cabello? ¿Qué producto estás utilizando? Ahora, ¿quieres que te dure un poco más este tinte? ¿Quieres reforzar este producto? Te tengo un producto excelente. Te tengo el compañero ideal, el shampoo Color. Es ahí donde entramos nosotros a ofrecer otro servicio. De la mano del tinte ofrecemos un shampoo. ¿Por qué? Porque los otros shampoos son muy abrasivos. Generan bastante, bastante caída de tono por sus composiciones químicas. Hay un sinfín de marcas que ofrecen muchos requisitos, muchos beneficios, pero tienen sales, tienen minerales, tienen químicos. Y eso al tinte lo empieza a desgastar, lo empieza a dañar, lo empieza a quebrar. Entonces, el shampoo Color que nosotros trabajamos lo que hace es por sus nutrientes y por todas sus composiciones naturales, ayuda a que el tinte dure un poco más. Que en el momento del lavado se caiga menos. Entonces, nosotros siempre debemos tratar de acompañar la venta de un tinte, acompañarla con la venta de un shampoo. No es que yo utilizo un shampoo de marca X que también es antisalino, que tal, pero te ha servido cuánto te dura un tinte cuando te lo aplicas. No, que es que me dura 15, 20 días. Bueno, entonces ensayemos una cosa, ensayemos el tinte con tu shampoo o ensayemos el shampoo sin el tinte. ¿Por qué? Porque pronto si ellos están aplicando un tinte de una marca comercial, de pronto es la falla, les está durando muy poco, el amoníaco desgasta por más que utilicen un shampoo sin sal, el amoníaco, lo que son las composiciones de los tintes comerciales, desgastan la fibra del cabello. Entonces, nosotros no solamente encontramos, digamos, el amoníaco, el peróxido y una, un componente químico que se llama parafenilendiamina, que es el componente que ayuda para los productos con amoníaco a que el color se active y es un producto procedente del petróleo. Entonces, en este caso, nosotros estamos, cuando utilizamos un producto de una tienda comercial, la verdad del daño que le estamos haciendo al cabello es bastante. Si lo apoyamos con un shampoo con sal, es doble daño lo que le estamos generando. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es siempre generar un servicio, una asesoría, decirles al cliente, explicarles. Todos los cabellos no son iguales, están compuestos de diferentes cosas. Ahora, es muy diferente hablarle a un cliente con un cabello natural a hablarle a un cliente con un cabello procesado. Cuando el cabello está procesado químicamente, las especificaciones, el consentimiento, lo que uno tiene que ofrecerles, lo que uno tiene que brindarles, la asesoría tiene que ser aún mayor porque el cabello ya tiene un desgaste, sus fibras capilares, lo que son toda la cutícula y todos esos componentes en el cabello ya se han dañado, se han desgastado por químicos. Entonces, nosotros no podemos permitir que se nos vaya generando una acumulación de proceso, más proceso, más proceso, más proceso. Y cuando el cliente ya quiera recuperar el cabello, lo quiera recuperar en dos o tres días porque dejémonos de, no nos mintamos, pero una mujer a veces es así, genera daño tras daño tras daño tras daño y cuando llega su estilista le dice, mira, no sé, tengo el cabello vuelto nada, por favor, solucioname esto, pero quiero salir divina y entonces uno dice, ven, pero ¿cuánto llevas haciéndote esto? Llevo como cuatro años, cinco años, ¿cuántas decoloraciones te has hecho? Como siete, ocho. Ah, bueno, y tú pretendes que yo te haga un corte, una aplicación de color y ya mañana salgas con el cabello divino, no podemos, todo es un proceso, todo es una recuperación, así como un proceso de cinco años para dañarlo, hay un proceso para recuperarlo, no podemos generar una recuperación en dos días cuando se han generado daños en muchos, muchos, mucho tiempo, entonces debemos tener en cuenta eso, bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a manejar, a mirar ya directamente lo que son los tintes, se y tú, cuando manejamos los tintes se y tú, nosotros tenemos, debemos tener en cuenta que se y tú maneja siete tipos de tonos, cinco tonos naturales, que son los básicos, los esenciales, toda carta, color, en cualquier lado que tú vayas, cualquier marca vas a encontrar esos cinco tonos básicos y cinco tonos esenciales, que son nuestros tonos, los más cercanos a los naturales, nosotros como latinos manejamos un cabello castaño oscuro o castaño muy oscuro, es el tipo de cabello de nosotros los latinos, por ende, todos los latinos quieren ser monos, algo curioso, pero todos los latinos, si tú ves, todos los latinos quieren esmechitas, rayitos, balayash, plumas, todo lo que quieras, pero quieren ser monos, quieren ser rubios, ¿por qué? no sé, pero, pero sea, y los latinos, los latinos, o a veces una persona va caminando, es que yo tengo el cabello negro, no, no tenemos cabello negro, nosotros no tenemos una consistencia negra, si tú dices, por lo menos, tengo el cabello muy oscuro, tú te ves el cabello muy oscuro, aplícate un negro y te vas a dar cuenta que es tener el cabello negro, porque tu color va a cambiar, se va a modificar y se va a elevar y se va a disparar el negro muchísimo, 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 y ahí vas a decir, ah, no, yo no tenía el cabello negro, me quedó muy oscuro, ya me siento muy raro, entonces nosotros como latinos no manejamos un cabello negro, cuando una persona quiere hacerse un tinte negro, tengan en cuenta y explíquenles que no es lo mismo que lo que tienen, hay gente como les decía anteriormente que piensa que tienen un cabello negro por lo oscuro que se les ve, que se les refleja y no, no, es un castaño oscuro o por mucho llega a ser un castaño muy oscuro, nosotros los latinos no tenemos cabello negro, entonces en ese orden de ideas solamente manejamos en los castaños y en los rubios pasamos de un castaño oscuro a un castaño claro y de un rubio oscuro a un rubio claro, ¿por qué no se maneja de pronto esa gama intermedia? ¿por qué no se maneja de pronto el castaño medio o por qué no se maneja el rubio medio? Ese producto, ese medio no se maneja pues digamos en se y tú porque el tono medio es un tono como como buscado por las personas, realmente el tono medio, el tono castaño medio o el tono castaño o rubio medio es un tono que naturalmente no lo tenemos, una persona es rubia y si tú la ves hay una persona que es rubia naturalmente hablando es una persona cuando tú le dices tú no miras a una persona si es muy, 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 muy amarilla tú ya deduces que es un rubio claro y si de pronto es un rubio normal más oscurito tú hablas de que es rubio pero tú no vas clasificando a los rubios en rubio medio rubio claro cuando vas en el metro cuando vas en en Transmilenio acá en Bogotá o cuando vas en un taxi en un bus simplemente hablas de esa persona rubia y esa persona castaña ya, ese es el tono de cabello que varía sube o baja vamos a empezar de una vez a manejar los tonos si queremos que esa persona modifique a un tono medio que no quiere que sea muy alto pero tampoco quiere que sea muy oscuro porque hago un paréntesis en los tonos y tú yo ya los he manejado y yo manejo mucho la gama de rubio claro tengo varios clientes con el rubio claro permanente y semi permanente el rubio claro es muy claro para lo que yo venía acostumbrado a utilizarlo tengan en cuenta eso el rubio claro es bastante brilloso bastante dorado cuando tú le aplicas a una persona que ya viene aplicándose su rubio claro de otras marcas con amoníaco y tú le ofreces el C2 la persona logra aplicarse ese tinte se le da cuenta que hay una diferencia entre la raíz y lo que viene y lo que viene aplicándose y se nota mucho más claro el tono de ese tinte es mucho más doradito entonces debemos tener en cuenta el tiempo de exposición y debemos aplicarle debemos enseñarle eso al cliente el tiempo de exposición es muy importante cuando el cliente se va a hacer una raíz nosotros tenemos o el cliente porque pues de pronto nosotros yo lo hago porque de pronto es mi profesión yo lo ofrezco y le vendo de una vez la aplicación y le ofrezco todo el trabajo completo de pronto hay muchas personas que no tenemos los conocimientos entonces solamente podemos ofrecerle la venta al producto entonces debemos tener en cuenta en explicarle al cliente cuidado con el tiempo de exposición ojo también nosotros como como empresarios debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas a las que nosotros les estamos ofreciendo los tintes son personas que les gusta aplicarse el tinte en casa que no le gusta ir a un estilista para hacerse de pronto un tinte plano se llama eso son tintes planos si una persona de pronto va donde el estilista pues ya él lo asesorará y llevará su paso a paso con el producto entonces si nosotros le ofrecemos un producto a una persona que está acostumbrada a tinturarse en la casa debemos recomendarle ten cuidado con el tiempo de exposición este producto se activa más o menos de 10 a 15 minutos ya ahí ya empieza a bajarle el color a la raíz y empieza a aclararlo lo máximo que podemos o que deberíamos dejar este producto o lo que yo lo he hecho son 30 a 35 minutos pero nosotros o el cliente tiene que estar mirándose porque si lo dejamos mucho tiempo se nos eleva el producto y nos va a quedar mucho más claro que lo que él venía acostumbrado a utilizar ya cuando el cliente lo ha utilizado varias veces y de pronto no le ve ningún inconveniente a esa como te digo yo a esa pequeña diferencia que genera los tintes anteriores con el tinte C2 uno dice listo ya quedó ahí dijo no me gustó bien entonces uno empieza más o menos cada mes aplicarle entonces eso se empieza a correr y se empieza a ver el crecimiento y ya el tono empieza a emparejar y se empieza a ver cada vez más firme el tono entonces ahí ya no hay ningún problema porque el cliente se nos empieza a afianzar con ese tono brillante y ese tono dorado que genera el rubio claro pero cuando el cliente de pronto no le gustan esos tonos que en el sol se ven tan amarillos tan dorados en donde empezamos a tener problemas porque el cliente va así no mire esto me quedó muy muy amarillo ojo con los tiempos de exposición no los dejen mucho tiempo y aclaren el cliente vayan mirando la raíz vayan examinando cada cinco minutos si usted vio que ya le parejó ya le dio lavémoslo de una vez ya de una vez no lo dejemos más tiempo porque se nos va a elevar algo que nos pasa al contrario con el rubio oscuro a pesar de que es rubio el rubio oscuro es muy oscuro nosotros o sea yo yo la primera vez que utilicé los tintes y tú mi cliente la primera clienta a la cual le recomendé el producto y que a ojo cerrado confía en mí me dijo listo hagámosle utilizaba normalmente rubio medio ya llevamos varios 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 meses aplicando años yo ya la conozco aproximadamente hace cinco años le trabaja el cabello sé que a ella no le gusta estar tan dorada pero tampoco tan oscura no le gusta el cabello oscuro entonces yo dije no pues vámonos por el rubio oscuro porque el rubio claro se ve muy amarillo cuando le apliqué el rubio oscuro se me fue para abajo y me oscureció todo lo que yo llevaba haciendo durante cuatro años porque me lo oscureció mucho o sea para mí quedó bien pero para ella le quedó muy oscuro cuando ella se miró al espejo decía no pues me quedó muy bonito me gustó el producto me dejó el cabello muy suave me dejó el cabello muy sedoso pero estoy muy oscura o sea yo estaba más clara y yo uy regálame quince días y ya cuando lo vayas lavando se va aclarando un poco efectivamente con las lavadas se fue aclarando pero no llegamos al punto de lo que ella quería entonces que me tocó la siguiente aplicación pasarme al rubio al rubio claro entonces ya el contraste y ahí es donde vamos si queremos algo medio tenemos que tener en cuenta rubio medio rubio oscuro rubio claro nos da rubio medio si queremos una transformación algo medio algo la mitad que no sea muy aquí ni muy allá la combinación entre rubio oscuro rubio medio rubio claro perdón nos da rubio medio esa es la forma más fácil que les puedo explicar porque la forma teórica o la forma en colorimetría nos lleva un montón de cosas este tema es muy grande por lo menos ahí ya entraríamos a mirar lo que son los números el rubio claro es un un seis eso es algo que siempre deben tener ustedes en en cuenta ustedes deben tener digamos no para aceitú pero si de pronto para algo mucho más personal la nomenclatura en las cajas significan siempre algo la terminología los tonos naturales los tonos planos siempre lo vamos a los vamos a encontrar cerrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya esos son los tonos planos cuando tú encuentras un solo un solo número hay tintes que los venden sin nombre o sea no se sabe si es rubio claro si es rubio oscuro nada si tú encuentras solo un número del 1 al 10 es un tono plano no tiene nada entonces eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta ya en la corometría se juega que si es un 5 y si yo lo sumo con un 7 eso ya me da 13 lo divido entre 2 entonces ya uno empieza a jugar qué color me da pero eso es algo que de pronto pues no podemos llegar a profundizar acá porque los enredaría entonces lo básico y lo esencial es tener en cuenta que algo claro más algo oscuro nos va a generar algo medio otra cosa importantísima importantísima que se me había olvidado desde un principio decirles quiero que tengan en cuenta cualquier persona que les diga que les hable ustedes cuando asesoren anótenlo tinte no aclara tinte cuidado con eso hay personas que pretenden aplicarse un castaño oscuro un negro un negro y de pronto no les gustó y a los ocho días quieren aplicarse un rubio claro no les va a hacer nada absolutamente nada una persona que se oscurece el cabello una persona que que genera una como un cambio tan drástico en tonos oscuros no hay marcha atrás entonces el tinte no aclara tinte no hay poder humano sino la persona ya está procesada químicamente con colores oscuros por más que se aplique tonos claros no les va a hacer absolutamente nada no sé si vamos bien no sé si alguno hasta aquí tenga alguna pregunta Patricia me dirá si todo está bien si alguno tiene una duda bueno ¿vamos bien? no te escucho Patricia vamos bien yo creo que vamos bien yo he entendido varias cosas que me quedan clarísimas y definitivamente ya entiendo por qué no existe el rubio medio sino cómo lo podemos generar ¿no? y entiendo por qué que la primera vez que me apliqué el tinte permanente y me lo dejé más tiempo lo que decía en la caja por supuesto o sea el cambio de la raíz con el resto se notó hartísimo o sea no fui obediente con las instrucciones del uso sí y lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en lo que dice Patricia es que los tintes todos se activan por calor entonces ¿qué pasa? nosotros el cabello que tenemos cerca a la raíz va a arraigar sangre y la sangre va a circular más rápido entonces aquí se nos va a activar muy muy rápido el tinte y después de medios a puntas el cabello se enfría entonces ahí va a ser mucho más demorado el proceso entonces en ese caso cuando tú quieras hacer un cambio estructural y mantener más o menos la paridad en los tonos uno tiene que empezar desde la punta y terminar en la raíz porque la raíz se nos va a disparar en 15 minutos 20 minutos se va a hacer sangre va a hacer calor y se va a disparar rápido en cambio el resto va a estar frío si digamos lo que decía lo que decía Patricia se lo aplicó normal parejo cuando se dio cuenta dos centímetros de aquí estaba encendido brillante y esta parte todavía no la había cogido entonces le toca lavarse el cabello rápido pero esto quedó sin tinturar y toda la raíz y quedó como brillante entonces eso son por eso es que digamos normalmente uno recomienda vamos con expertos cuando vayamos a hacer cambios estructurales cuando vayamos si no lo quieren hacer en un salón por lo menos acérquense a hacer ciertas preguntas acérquense a hacer ciertas o si tienen conocidos amigos hagan ciertas preguntas cuánto tiempo lo puedo dejar este con este si yo tengo este color y quiero aplicarme esto si me serviría de algo porque es que digamos cuando tenemos cambios estructurales ya cuando ya tenemos un proceso químico en el cabello ahí empiezan a jugar otras cosas totalmente diferentes o sea yo tengo Patricia por ahí ya están haciendo no sé si lo alcanzo a ver cuatro participantes sí sí ya les voy a dar la palabra espero que tú terminaras pero sí ya les voy a dar la palabra claro que sí lo que pasa es que no quiero pasarme a otro tema que me hagan las preguntas sobre el tema anterior y después yo empiece por allá revoltear por todo entonces ¿qué dices? te dejamos hasta el final las preguntas no, no si quieres vamos resolviéndolas vamos resolviéndolas bueno perfecto oye está súper interesante lo que le quiero pedir a las personas que van a participar con sus preguntas que sean muy concretas para que utilicemos el tiempo de acuerdo que sea relacionado al tema del día de hoy entonces vamos con Lorena Cataño Lore abre tu audio bueno muy buenas tardes gracias Edgar por compartirnos pues tu tu gran experiencia pero a mí me quedó una duda ¿me escuchan ahí? sí perfecta en cuanto dije si yo quisiera pasarme obviamente yo me lo aplico en casa con nuestra línea pues de aceitú si yo quisiera pasarme a uno más claro o sea ya no hay no hay como ese cambio digámoslo así de querer transformarme a un tono más claro porque yo utilizo el negro Lorena ¿cómo estás? mira es que estás tocando dos cosas muy importantes una estás aplicando un tono oscuro y quieres pasarte a un tono claro sí es posible pero el proceso es largo porque tienes que tiene que haber un desgaste de esos químicos que ya has aplicado ahora si tú hiciste una aplicación bueno es probable que te tinturaste hoy de castaño oscuro y en 15 días no me voy a aplicar rubio claro es probable que dependiendo tu cabello actúe y haga un cambio estructural rápido porque solo es una aplicación pero si tú llevas aplicándotelo cuatro cinco seis veces cada día cada aplicación el color está más compenetrado más fuerte se ha apoderado más de tu cabello entre más aplicaciones haga más aplicaciones va a tener cada vez de cuenta que es una hoja de papel tú le metes una hoja de papel al principio después otra después otra después otra después otra y cada mes tinturas y tinturas y después tú vas a querer con esto con no sé con unas tijeras cortar una cosa como así es casi que imposible entonces debemos tener en cuenta eso y lo otro y muy importante tú ya aplicaste negro negro no lo mata nada fuera castaño oscuro uno dice hasta pronto castaño medio sale rápido pero negro el negro no lo mueve sino lo que son unos productos químicos que son especiales para remover negros y rojos espero pues haber resuelto tu pregunta con con ese tema bien gracias mi Lore vamos con Estela Leal Estelita activa tu audio hola hola ¿me escuchan? te escuchamos sí Edgar muy buenas tardes buenas tardes mira estuve hoy la verdad me tinturé el cabello en la casa de castaño rubio claro y pues pensé que de pronto me iba a quedar un poco más clarito no sé si pues se le aplicó igual el activador y la tintura como tal le dejamos que más o menos unos 20 minuticos a media hora pero pues quisiera saber por qué de pronto no quedó más clarito ok ok tú tienes un cabello natural nunca te habías hecho nada antes no no yo sí tenía antes hace como seis meses tenía rayitos sí y pues nada decidí aplicármelo y realmente es mi primera vez que aplico la tintura así tú entonces pues ok listo a ver en este caso nosotros tenemos lo que yo te decía nosotros vamos a hacer un cambio estructural vamos a cambiar vamos a descomponer el folículo del cabello y vamos a tratar de generarle algo que no esté acostumbrado que pasa donde nos arraiga más calor yo creo que en tu cabello y por lo que medio noto a la luz del sol que te da esa ventana que tienes ahí en la parte de atrás tu raíz está mucho más clara que tú sí no eso sí total sí señor entonces el tinte sí te hizo el tinte te hizo un efecto pero lo que yo te digo el tinte no te va a generar si tú no tienes la misma aplicación tú dejaste 25 minutos y de los 25 minutos te sirvió para hacer un un efecto en tu raíz y quizás te iluminó los rayitos que ya te habías hecho anteriormente pero en el resto del cabello no te hizo nada tú dirás pero ¿por qué? primero porque el tiempo de exposición es muy corto y segundo porque nosotros cuando vamos a hacer un cambio estructural nosotros no podemos hacer un cambio tan drástico en una sola aplicación si tú quieres volverte rubia totalmente con un tinte y tú tienes que coger la costumbre de empezar a aplicarlo por ahí cada mes y por ahí seis meses estás rubia totalmente seis, siete meses pero entonces eso debemos tenerlo en cuenta una mujer quiere un cambio ya o ya un poquito exactamente y no siempre se puede generar un cambio así o sea o sí se puede pero te cuesta y te cuesta otras cosas por lo menos un cambio ya es de coloración ya tienes rayitos si tú querías verte rubia de ayer a hoy era haberte hecho unas mechas haberte hecho un balayage una de coloración un peróxido de treinta cuarenta haber desgastado la cutícula haber quemado puntas y estarías rubia con la mitad del cabello pero rubia entonces eso el otro proceso que es el que yo a veces les ofrezco a los clientes a mis clientes es ¿cómo quieres trabajar esto? ¿rápido y doloroso o lento y seguro? no yo lo quiero ya bueno listo entonces hagámosle cobro tanto y vamos a meterle productos invasivos al cabello decolorantes oxigenantes vamos a saturar el cabello y créeme que en cuatro o cinco horas que puede durar un proceso ya logramos un tono o nos acercamos a lo que tú quieres no es que yo no quiero dañar el cabello hay mujeres que tienen un cabello muy bonito tienen un cabello brillante lo tienen suave y no le gusta dañarlo pero quieren un cambio entonces hagan un cambio progresivo no o sea no prográmense así como tú te programas para ir a un paseo y te programas seis meses ocho meses nueve meses prográmate para ese cambio un cambio progresivo con C2 se puede con C2 es muy bueno con C2 he visto y he encontrado que los cambios progresivos la gente los los asimila mucho mejor porque el tinte genera una satisfacción en el cabello de que no pierde ese brillo ni pierde esa suavidad sino por el contrario la persona queda con el cabello más brillante más suave a veces no tiene necesidad de aplicar acondicionador o tratamiento poscolor porque ya solo el tinte y el champú nos genera una suavidad espectacular entonces la forma larga pero buena es solamente aplicar tinte aplica desde ese rubio claro unos seis meses siete meses y vas despigmentando el cabello naturalmente lo vas despigmentando y le vas quitando suave 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 y llegar al punto en que vas a estar rubia sin haber hecho una sola decoloración muy bien qué buena respuesta Edgar muchísimas gracias bueno mira voy a vamos a darle última palabra a Michelle para que continuemos ¿te parece? y luego vamos pasando más inquietudes porque a lo mejor mientras que vas haciendo tu presentación hay respuestas que la gente está esperando ¿te parece? claro no hay problema vale Michelle activa tu audio hola Michelle se quedó estática a ver se paró vamos con Patty ahí está hola Michelle ¿cómo estás? activa el audio bueno vamos con Patty Rosero Patty hola muy buenas tardes hola hola Patty encantada con esta capacitación Edgar muy muy formal súper chévere y me pasó lo mismo que a Patty me apliqué el tinte y me quedó la raíz mucho más clara que el resto del cabello la pregunta clave yo siempre me he aplicado un castaño claro violeta intenso un 577 y quise mezclar el rojo intenso el permanente de Seizú con el moca y ese fue el que me apliqué cayendo en cuenta ahora de pronto lo dejé muchísimo tiempo entonces la pregunta es si vuelvo y hago esa mezcla y me la aplico solamente por los 10 o 15 minutos me va a dar el tono que yo ya tengo en el cabello a ver Patricia ¿cómo estás? mira lo que pasa es que tú estás exponiendo el cabello a muchos cambios en muy corto tiempo tú vienes por lo menos me estás diciendo que te aplicabas un un tinte ya compuesto el 77 es un verde o sea son matices verdes lo que son los reflejos son verdes el primer 7 nos dice que el reflejo es verde el segundo 7 es que es muy muy verde los reflejos entonces ahorita estás cambiando a una mezcla de un de un rojo te dice tú que es un 6-6 es un rubio oscuro con el matizante que es rojo eso lo hace ser muy rojo y el otro 6-7 que es el mocha que es un castaño oscuro con unos pigmentos verdosos que es lo que hace dar el mocha tú estás saturando muy muy rápido el cabello de muchos colores te estás llenando el cabello de muchos muchos tonos muy muy rápido entonces el día de mañana cuando tú quieras hacer algo si yo te llegara a hacer digamos ahorita una decoloración me van a salir todos los tintes que estás haciendo y todas las y se te va a ver el cabello manchado entonces tú tienes que tratar de analizar qué quieres cuál es el tono que desees realmente porque es que cuando nosotros nos ponemos experimentar en casa con el cabello podemos formar un arco iris en la cabeza porque no nos va a dar como te digo las tonalidades no nos da lo mismo en la raíz que en el medio y que en las puntas por el calor por el calor se activan más rápido es más nosotros tenemos un parietal más caliente que el otro nuestro parietal derecho es más caliente que el izquierdo normalmente entonces en esta parte algunas personas de pronto ya lo han visto ya lo han notado les coge el tinte más rápido o les salen más canas a este lado y a este lado porque la sangre que nosotros tenemos en un parietal es mucho mucho más caliente entonces debemos tener cuidado con lo que tú estás haciendo entonces define lo que quieres define dónde quieres llegar en cuanto a tonos y ten en cuenta que tu raíz siempre va a estar natural tu raíz siempre va a estar libre de todos esos procesos químicos que te has hecho y de ahí para abajo dos centímetros de tu raíz empiezan a estar todos tus procesos químicos el cabello crece un centímetro al mes aproximadamente y si tú te has hecho en un año dos tres cuatro cinco tintes diferentes empiezas a mirar que en tres cuatro años todos los procesos químicos que te has hecho en tres cuatro cinco años están de medios apuntes todos los procesos químicos porque por más que despuntes entonces debes tener cuenta y debes tener mucho cuidado con eso ¿qué quieres hacer? ¿a dónde quieres llegar? puedes mezclar el mocha otra vez con el rojo pero dependiendo de la tonalidad que tú quieras de igual manera tinte oscuro predomina entonces el mocha va a aniquilar un poco lo que son las tonalidades rojas y debes tener en cuenta que si estamos aplicando un rojo es un 6-6 más un 6-7 quiere decir se nos junta el primer 6 de cada uno rubio oscuro vamos bien los dos son rubio oscuro pero del otro lado tenemos un 6 que es el reflejo rojo y por el otro lado tenemos un reflejo verde si tú juntas rojo más verde ¿qué te da? un morado entonces podríamos tener rojo verde morado y rubio si tú no tienes en cuenta toda esa combinación y se va a activar más en un lado que en el otro entonces ten cuidado lo puedes aplicar mira el tiempo de exposición si lo quieres más claro lo dejas un poco más si lo quieres más oscuro lo dejas menos perfecto vamos con la última Danali hola Danali abre tu audio ¿esto es posible? ¿cómo cargar? hola buenas noches o buenos días buenas tardes mira la pregunta mía era que yo en mi cabello tengo pues llevo mucho tiempo aplicándome tono negro entonces quería hacer un contraste amorado pero me tocaría dejarme un lapso de tiempo bastante a que se empiece a caer el cabello el tono negro y empezar a hacer como desde arriba hacia abajo barrarme el negro o que podría hacer a ver Danali ¿cómo estás? mira bueno te voy a contestar tu pregunta pero pues nos estamos saliendo un poco del tema porque ya estamos hablando más que todo es sobre asesorías estéticas más no sobre los tintes seitu entonces entonces te voy a responder pero tengamos en cuenta que estamos hablando sobre los tintes seitu tú me estás hablando de una transformación a morado donde con seitu no manejamos morado entonces digamos que por la línea seitu no la podrías llevar lo podrías manejar con otros productos con productos con amoníaco son más invasivos pero lo podrías lograr ¿qué es lo que pasa? tienes que contar tienes que tener en cuenta cuántas veces has hecho el color negro 2, 3, 4, 5 entre más aplicaciones de negro tengas más compenetrado estás en negro y más difícil de sacarlo es si tú te aplicas un morado ahorita no te hace nada te puedes aplicar dos o tres no te hace nada porque tú tienes el cabello demasiado saturado de negro si lo has aplicado muchas veces entonces ahí lo recomendado que es hacer unos rayitos empezar por unos rayitos y empezar a decolorar empezar a decolorar cuando tú empiezas ya empiezas a decolorar ya empiezas a bajar y desaparecer un poco tono aplicas morado prácticamente en el resto el cabello no te va a hacer nada y en los rayitos que hagas se te va a quedar un morado oscurito y a medida que entre más rayitos cada dos meses tres meses hagas rayitos tu cabello se va a ir transformando pero es un proceso largo y es un proceso que va a desgastar tu cabello bastante muy bien en guitar continuemos entonces les voy a pedir que las preguntas sean como relacionadas al tema de los tintes ¿vale? sigue porfa guitar ok Patricia bueno tocando lo que la última chica de analiz me estamos poniendo los componentes tenemos que tener muy en cuenta los componentes los componentes de los tintes se y tú los tintes entre tantas cosas que de pronto puede tener un tintes y tú hay dos componentes que se destacan que es la queratina hidrolizada y el bisabolol ¿qué es la queratina hidrolizada? nosotros normalmente en el cabello tenemos una queratina natural todo ser humano toda persona nace con queratina natural en el cabello es como una grasita es como un componente es un que te digo yo es algo que envuelve como tal el cabello es grasosito es aceitocito entonces es lo que nos da un brillo nos da una humectación en el cabello esa queratina natural se empieza a perder se empieza a perder con la exposición al sol se empieza a perder con los champús se empieza a perder con la piscina se empieza a perder con el mar todo eso es abrasivo todo eso nos satura nos llena de problemas el cabello ahora si nosotros le sumamos a eso los cambios estructurales con componentes químicos como amoníaco como les estaba hablando anteriormente se fortalece todo lo que es el cambio y se empieza a perder esa esa queratina hidrolizada esa queratina natural por eso el cabello se vuelve más brusco se vuelve más reseco se vuelve mucho más áspero difícil de peinar porque cuando encontramos esos problemas es porque algo hemos hecho mal en el trayecto de nuestras vidas y no lo hemos cuidado no le hemos prestado la atención que se merece o que queremos porque es que todo 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 lo que hemos hablado es la mujer siempre es complicada la mujer quiere muchos cambios quiere muchas cosas radicales pero no se da cuenta de todos los procesos que ha hecho o sea por lo menos una mujer quisiera y quién no digamos la primera mujer que me diga no a mí no me gusta eso levánteme la mano quién no quiere tener un cabello suave brillante y sedoso así sea crespo o liso pero que sea bonito sea brillante sea suave sea sedoso ahora yo les pregunto cuántas de ustedes hacen algo para tener un cabello suave bonito y sedoso creo que son muy pocas ellas se lavan con un shampoo se recogen una moña y salen con el cabello húmedo y duran todo el tiempo con el cabello húmedo hasta por la noche es más si eso es abundante cabello a veces llegan a las 6 de la tarde a la casa con la misma moña con la que salieron el cabello todavía está húmedo porque no se la han soltado entonces eso genera un desgaste no lo lavan con champús con procesos que deben ser le aplican cualquier tinte todos los tintes en el momento de la aplicación van a servir tú me puedes preguntar un sinfín de marcas y todos los tintes en el momento de la aplicación sirven dan el tono que de pronto buscamos el tono que queremos que es lo que pasa que el tinte entre más económico sea más químicos tiene y menos nos dura ahí es donde tú vas a comprobar cuando es bueno un tinte cuando nos lavamos el cabello nos podemos comprobar que después de dos lavadas tres lavadas todavía tenemos tinte pero si tú vas y compras un tinte no sé estoy especulando porque en cada ciudad cada país hay precios diferentes pero pasándolo a la moneda colombiana si tú compras un tinte de cinco mil pesos no pretendas que te dure un mes te va a durar una lavada ya no tienes color si tú compras un tinte de veinte treinta y cinco mil te puede durar dos tres cuatro lavadas más entonces dependiendo del tinte se mide la calidad el otro componente es el bisabolol el bisabolol es un compuesto vegetal que tiene el tinte seitú ¿qué es lo que le hace el bisabolol? el bisabolol envuelve es aceitoso y envuelve el folículo envuelve la fibra capilar y eso nos ayuda a que cuando nosotros aplicamos el tinte las personas que han utilizado frecuentemente el tinte comercial y se han cambiado al tinte seitú creo que han notado la diferencia en el momento de la aplicación un tinte comercial cuando tú lo aplicas te deja el cabello seco te lo deja áspero prácticamente tú lo vas a peinar y la peinilla no resbala es como si tú lo aplicaras barro se empieza a secar el producto en tu cabello con el tinte seitú no tenemos ese problema porque el bisabolol y la queratina hidrolizada lo que hace es aceitar el cabello no lo deja suave cuando nosotros pasamos la peinilla la peinilla todavía resbala o sea el cabello es peinable en el momento de la aplicación del tinte no se seca nunca vas a notar el cabello reseco entonces esa es una gran diferencia los tintes son de seitú son más aceitosos por lo que no tiene amoníaco y no tiene ninguno de esos componentes químicos que tienen las marcas comerciales el tinte seitú es aceitoso te deja peinar te deja el cabello prácticamente manejable cuando ya tú lo lavas como ha tenido un envolvimiento por el bisabolol y la queratina por eso es que yo te digo con el tinte no necesitamos a veces un tratamiento poscolor porque ya ha humectado el cabello nos ha hidratado el folículo nos ha hidratado la fibra a medida que la ha tinturado en un tiempo de exposición lo hemos dejado 20 25 30 minutos y 30 35 minutos en los que ha actuado la queratina y el bisabolol envolviendo el folículo y la fibra tú lo lavas y el cabello cae muy muy suave queda prácticamente como si tú hubieras hecho un tratamiento capilar al cabello valga la redundancia entonces deben tener muy muy en cuenta esa parte los componentes químicos son muy 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 dañinos los tintes son económicos porque para qué un tinte comercial es bastante económico y en cuanto a tono puede ser igual que los tonos C2 pero el beneficio en corto mediano y largo plazo no se compara con los tintes C2 el beneficio o el daño que genera un tinte comercial es bastante es muy 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 fuerte entonces tengan en cuenta los dos componentes de los que hemos hablado en C2 para que vean los tintes comerciales que podemos encontrar son uno como yo les estaba diciendo anteriormente son productos que son muy muy invasivos son productos que nos generan por lo menos el amoníaco el amoníaco lo que hace es abrir la fibra capilar entonces la deja expuesta muchas cosas y no la sella el amoníaco lo que nos hace es que en el momento de que nosotros aplicamos el tinte que te digo yo como te puedo explicar es como si tú cogieras un palito de lado o alguna vez empezaras a a sacarle esos pelitos por pelitos y queda así floreado el palito de lado pero no hay manera de sellarlo porque el tinte no lo sella entonces las puntas quedan muy abiertas por eso es que nosotros recomendamos normalmente siempre después de cada tinte cortar despuntar para qué para cortar y sellar esas punticas pero con los tintes de aceitú pues no he visto esa necesidad porque el tinte de aceitú como es aceitoso nos envuelve y por el contrario en lugar de dejar que se abra el folículo la fibra la sella la engrasa permitiendo la penetración del tinte pero sin que el folículo se abra y quede abierto y quede expuesto a muchas otras cosas el peroxido de hidrógeno el peroxido de hidrógeno es el producto que se nos mezcla con el tinte nosotros cuando mezclamos es como si tú mezclaras digamos gasolina con ACPM es una mezcla mucho más fuerte mucho más invasiva para que se actúe una cosa pues tiene que mezclarlo con otro pero entonces las dos cosas una cosa es mala la otra cosa es mala y al juntar las dos cosas se nos vuelve algo re malo qué buen ejemplo ves Guitars después de esto la que se aplique el tinte con todo eso definitivamente porque solo con el ejemplo que hiciste yo quedé uy qué fuerte sí sí básicamente o sea yo yo como tal eh qué te digo yo pues yo soy vieja guardiana hace 11 años trabajando y pues digamos que nunca le había puesto atención a todo esto porque de igual manera mi profesión me lo me lo pide o sea hay muchas casas comerciales y todas las casas comerciales trabajan casi que el mismo producto o sea los mismos componentes unas tienen un poquito más de una cosa otros tienen un poquito menos de otra pero básicamente los componentes son los mismos ahorita que empecé a trabajar con Optin Life Day 2 fue que me vine un poco más a a como meter en ese cuento y decir oiga no solo no solamente generamos un servicio y todo sino también hemos generado mucho daño hemos generado algo que que pronto con el tiempo es irreversible porque es que cuando tú lo que yo les decía si llegamos a esa comparación de la gasolina con el ACPM lo mezclamos y eso aplicándolo durante 2 3 4 5 6 7 8 años cuando tú llegas a la edad de 40 50 60 años te vas a dar cuenta que tú como mujer tienes más entradas que uno como hombre porque se te ha caído mucho cabello has desgastado mucho la cutícula la has quemado la has fundido entonces hay mujeres ahorita con 40 años que tienen grandes vacíos en la cabeza en el cuero cabelludo la cabeza y uno dice ¿por qué? ¿cuántos? no es que yo desde los 15 años me tinturo el cabello me hago decoloraciones hombre no los aturen mira no no es recomendable hacerse más de 3 decoloraciones al año porque el cabello tiene que tener un tiempo de recuperación y no es que tú te hiciste una decoloración hoy y en 6 meses otra decoloración y ya no se supone que tú te hiciste una decoloración hoy y tienes 6 meses para recuperar lo que se perdió en esa decoloración si quieres volverte a decolorar entonces ahí es donde te empiezas a aplicar tratamientos productos ampolletas porque así como nosotros tenemos plata y tiempo para dañarlo pues chicas inviertan tiempo y plata para recuperarlo o sea es que es muy bonito uno decir oiga yo quiero tener un color espectacular pero que el cabello también quede espectacular en el momento que sales del salón las dos cosas se juntan ¿por qué? porque uno hace un color bueno un cepillado y sale chévere ahora lávatelo a los 2 o 4 días en la casa y no lo cepilles no lo planches y vas a decir ah este mal me quemó el cabello no no es que me quemó o sea es que sencillamente lo saturaste de productos lo saturaste de procesos químicos o sea la aplicación de coloración donde teníamos un peróxido de hidrógeno donde teníamos un polvo de colorante después aplicaste de pronto otra decoloración después aplicaste tinte con amniaco más otro peróxido o sea en un proceso químico de un cambio estructural así estás aplicando por ahí mínimo 4 o 5 productos bastante invasivos y fuertes entonces tú tienes que también dedicarle tiempo a recuperar el cabello y plata todo cuesta así como tú sacas 3, 4, 5 horas para ir a dañarlo pues saca media horita diaria para recuperarlo déjate un producto una ampolleta media hora en la casa si de pronto un domingo no estás haciendo gran cosa no vas a salir aplica nosotros lo llamamos un batido bueno hay muchas cosas pero puedes comprarte 2, 3 ampolletas lo aplicas aplicas alguna crema hidratante todo para el cabello haces un batido lo aplicas en el cabello y lo puedes aplicar a las 8 de la mañana haces aseo haces todo lo que tienes que hacer y hasta por la noche vuelves y lo lavas entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes ten en cuenta la otra sustancia que es una de las más fuertes es la parafenilendiamina es un poco enredado el nombre pero esa es una sustancia que viene o sea es como el activador que nosotros tenemos en situ esa es la sustancia que viene que hace que el color se active que el color que nos dé el tono que nosotros deseamos por el cual invertimos esos 8 mil esos 10 mil esos 15 mil pesos entonces debemos tener en cuenta eso y está derivado del petróleo entonces casi todos esos componentes químicos son derivados del petróleo ahora imagínate tú aplicándole petróleo durante 4 o 5 años 6, 10, 15 años a tu cabello y después pretender recuperarlo con una crema o sea cuando ya te das cuenta que te estás quedando calvada o que tu cabello se ha reducido en un 70% querer aplicarte un shampoo para cabellos débiles de Zaydu pretendiendo que vuelvas a tener la melena que tenías hace 30 años es complicado entonces desde un principio muchachas que tenemos aquí empresarias muy jóvenes de 15 de 18 20 22 años tengan en cuenta lo que se están aplicando y lo que se van a aplicar en el cabello cuídense cuídense porque ustedes están muy jóvenes ahorita tienen un cabello suave bonito largo pero no van a tener 20 años 22 años toda la vida y si ustedes invaden su cabello con muchos procesos químicos con mucho petróleo con mucho amoníaco al término de 15 años su cabello va a ser la mitad o menos de la mitad de lo que en estos momentos tiene entonces tengan mucho 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 cuidado con eso bueno pasemos a espero hayan entendido hayan entendido lo que es la diferencia entre los tintes A2 y los tintes comerciales cuáles son los componentes verdad Lore hay que te veo total ya nos queda muy claro para poder explicar a las personas por qué el valor porque mucha gente te puede decir pero que es carísimo no es carísimo es costoso pero es que mira los ingredientes que tienen y mira lo que pasa con tu cabello y más que esto sobre todo sabes que es lo que internamente también pasa con tu salud porque a la final todo lo que tú le pones se va a tu salud a tus órganos entonces no solamente la parte del cabello sino también que estamos aplicándonos que es internamente ¿no? sí claro tenemos que tener en cuenta que nosotros manejamos nosotros el cuerpo es 100% poros entonces nosotros los poros poros empieza a entrar toda la contaminación y la cabeza obviamente también folículos poros todo se abre y nosotros aplicándole todos esos químicos empiezan a saturarnos nos empieza a dar mucho cáncer muchos problemas de una cosa de lo otro de la piel de pronto te salen manchas en la cara pero tú dices no ha hecho nada yo la cara me la cuido sí pero es que estás exponiendo también el cuero cabelludo estás exponiendo una parte cercana a tu rostro que te puede generar esas manchas ahora como mujeres ustedes deben tener en cuenta que ustedes tienen cambios hormonales y tienen cambios bastante fuertes y eso también juegan en contra o a favor de ustedes cuando van a hacer un tinte cuando se exponen a muchas cosas químicas entonces tengan cuidado con todo lo que se están aplicando no solamente en cuestión de tintes y del cabello sino en todo el cuerpo tengan cuidado con lo que se aplica hay mucho producto invasivo bastante dañino y lo barato sale caro lo barato sale caro no de pronto ahorita no lo vemos pero más a futuro vamos a preguntar por qué y si devolvemos el tiempo yo duré como 5, 10, 15 años aplicándome tal cosa de pronto eso es entonces tengamos en cuenta muchas de esas cosas bueno ya pasando un poquito más adelante y dejando un poco como como esa esa comparación y y espero haya quedado claro como les dije la diferencia entre un tinte bueno y un tinte malo vamos a pasar a las mezclas posibles posibles de seitu no todo es posible en seitu no todo es posible con los tintes seitu debemos tener en cuenta que como les dije en un principio tinte no aclara tinte si tú estás aplicando algo oscuro no pretendas después aplicar algo claro y que se adhiera a tu cuero cabelludo no lo vas a conseguir por lo menos no de inmediato si tú quieres un cambio estructural de un día para otro aplicando algo oscuro y después algo claro no lo vas a conseguir de un día para otro partamos desde la base del número uno ¿cuál es el número uno? siempre va a ser en las mismas cartas negro el negro cancelenlo de toda posibilidad con el negro no hay nada no hay negro con el negro no hay nada ¿qué pasó Lorena? ¿cuántas aplicaciones de negro te has hecho? Lore, ánimo, ánimo sí, no tenés cuidado con el negro ya no hay nada que hacer si quieres sacar el negro tienes que hacer algo muy invasivo que de pronto te lo van a vender y te cuesta y te va a costar si quieres sacar el negro pero pero es posible como todo pero va a haber daño va a haber bastante daño entonces un consejo que les doy a todas las chicas que tengan algún tono y de pronto digan en ese momento en ese momentico digan ya no más me cansé yo me voy a aplicar un tono no más y no voy a volver a hacer nada más cuando les dé ese pequeño arrebato no se no se aplique en negro no les va a sacar porque ustedes después del negro los quince días van a decir ya me veo muy normal quiero hacerme otra cosa entonces ustedes nunca van a dejar de hacerse algo eso de que ya no más yo nunca más voy a volver a hacer nada eso solo por un momento que lo piensan lo deciden pero ya después van a querer porque ustedes se sienten muy planas se sienten de pronto muy muy normal se miran al espejo y llevo un año dos años viéndome igual no sé quiero hacerme algo raro algo diferente algo distinto entonces un consejo nunca se aplique en negro a no ser que ya tengan por ahí cuarenta cincuenta años y ya de pronto sea definitivo que no se van a hacer absolutamente nada de lo contrario negro no ya que es lo más cercano a que se pueden aplicar si quieren oscurecer el tono y quieren oscurecer de pronto procesos químicos anteriores castaño medio o castaño oscuro ¿por qué? porque es más fácil sacarlo porque es más fácil sacarlo en un proceso químico un castaño medio cuando hacemos una coloración nos puede dar un tono amarillo naranja o amarillo oscuro dependiendo la reacción del cabello amarillo claro perdón y ya con eso podemos llegar a rojos rubios dorados pero un negro con una decoloración se nos queda en un naranja naranja oscuro o sea prácticamente ni se mueve y no vamos a lograr sino que tenemos que que es lo que vamos a lograr cuando hacemos una decoloración en negro normal ¿no? o sea con con polvo de colorante y todas esas cosas que la cliente le digamos no se le puede hacer nada toca aplicarle otra vez negro para tapar lo que hicimos porque no nos aclaró entonces ya va a haber otra vez otra aplicación de negro entonces se va a saturar el negro no lo utilice por favor si no están decididas de verdad de corazón a no volverse a hacer nada no utilicen negro entonces el negro no combina con nada negro mata todo todo lo que tú combines con el negro el negro le gana entonces hay nada hacemos castaño oscuro el castaño oscuro viene siendo casi igual que el negro el castaño oscuro simplemente es una gama más suave del negro pero se puede manejar se deja manejar un poco más si tú aplicas un castaño oscuro más un castaño claro nos va a dar un castaño medio eso es lo básico y lo esencial esa es la única combinación que podemos lograr con un castaño oscuro ¿por qué? porque el castaño oscuro al mezclarlo con un rubio claro o un rubio oscuro nos va a seguir ganando el castaño oscuro entonces nos va lo que va a hacer el castaño oscuro es oscurecer el rubio oscuro oscurecer el rubio claro y no nos va a hacer nada no vamos a lograr nada otra cosa tengan en cuenta que las combinaciones que estamos hablando en estos momentos son para cabellos naturales porque las cosas cambian cuando son cabellos procesados químicamente para la chica que tiene rayitos para la chica que tiene mechitas para la chica que tiene balayage que tiene plumas son procesos que llevan ya hay decoloración ya hay una despigmentación del cabello como tal y al hacer ciertas mezclas ya las tonalidades empezamos a jugar las diferentes empezamos a jugar las tonalidades de la mezcla empezamos a jugar con la tonalidad que tiene en el cabello y con la altura de la decoloración porque no es lo mismo aplicar un azul sobre una hoja un cabello blanco que sabemos que nos va a dar azul a aplicar un azul sobre un cabello amarillo que se nos juma azul más amarillo y nos va a dar verde entonces cuando el cabello está procesado químicamente se nos puede alterar todo si no tenemos en cuenta el proceso químico que tiene si no tenemos en cuenta la altura química la altura de la decoloración y la altura de los tintes que se han aplicado anteriormente bueno pasando al castaño claro el castaño claro como ya les había dicho castaño más castaño oscuro nos da castaño medio si lo aplicamos con los castaños con los rubios claros y los rubios oscuros se nos sigue yendo todavía por la rama del castaño medio lo único que hace es aclarar un poco los pigmentos rubios los pigmentos dorados que tienen el rubio nos da una suavidad en el castaño claro pero nos sigue predominando el castaño porque el castaño es mucho más fuerte más oscuro entonces se nos vuelve un poco más resistente al cambio el castaño claro aunque se deja manipular mucho más y mejor que el castaño oscuro con el castaño claro ya podemos mezclarlo un poco con el rojo pero entramos en un área bastante bastante fuerte un área en donde ustedes tienen que ser unas personas expertas o bueno por lo menos si no son expertas por lo menos lo que hizo la chica las dos chicas que se presentaron que ya hicieron mezclas que ya se tinturaron tienen que tener en cuenta que piden que si ustedes quieren encontrar un tono si ustedes quieren encontrar algo para para enseñar para lucir tienen que jugar jugar con su cabello jugar con sus tonos o jugar con familiares si se les presta para ello ¿por qué? porque ya empezamos a hablar de colorimetría que es muy complicado si yo aplico todo un tubo de castaño más todo un tubo de rojo es probable que nos gane el castaño y nos va a oscurecer muchísimo el rojo y el rojo si nos queda entonces queda una luz muy suave al sol muy suave pero es muy diferente si cogemos un tubo de rojo y le aplicamos un centímetro de castaño claro o un centímetro de castaño oscuro se nos va a atenuar y ese rojo se nos va a volver casi como un vino tinto pero entonces si tú te pasas a un centímetro y medio dos centímetros ya empieza a oscurecer mucho el rojo y se empieza a perder entonces por eso es que entramos a una gama de colorimetría que es la colorimetría la métrica del color la medida del color entonces nosotros ¿qué hacemos? nosotros por lo menos cuando vamos a aplicar mezclas cuando queremos un tono nosotros medimos un centímetro de esto más tres de esto más cuatro de esto que nos puede resultar en esto un tubo no nos va a dar lo mismo que un centímetro un tubo no nos va a representar la misma la misma tonalidad que aplicar uno o dos centímetros entonces si ustedes quieren jueguen con su cabello como les decía anteriormente o con los de algunos familiares y hagan ciertas mezclas porque no siempre vamos a lograr lo mismo nos va a dar un tono con un centímetro con dos centímetros con tres centímetros los tonos se van alterando y se van cambiando entonces dependiendo de las mezclas si tú haces una mezcla homogénea con un castaño claro y un castaño oscuro pues ahí no hay pierde no va a haber gran daño no va a haber gran afectación lo mismo si tú mezclas un rubio claro más un rubio oscuro te va a dar un rubio medio no hay gran alteración pero otra cosa es jugar con el rojo el rojo es de los tintes C2 que tenemos es el tinte con el único que se puede jugar es con el único que nosotros podemos jugar pero tengan cuidado como vamos a jugar lo que yo les estaba diciendo castaño claro nos oscurece el rojo nos puede llegar a dar más sangre toro más vino tinto dependiendo la cantidad que le apliquemos ahora si nos vamos con el rojo pero por la rama de los rubios el rojo ya en sí es rubio porque tiene una diferencia de 6.6 o sea es un componente un rubio rojo entonces ¿qué es lo que va a pasar con los rubios? nos va a aclarar más el rojo mientras el castaño nos oscurece el rojo el rubio nos va a aclarar el rojo podríamos llegar digamos con las medidas exactas con las medidas precisas a llegar a un magenta a un fucsia pero entonces debemos tener medidas exactas saber cuánto vamos a aplicar de rubio para bajar la tonalidad del rojo entonces no 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 hagamos esas mezclas con clientes no le ofrezcamos resultados que no sabemos o sea tú no le puedes ay que es que yo quiero un rosado sí claro mezcla el rojo con un rubio claro es probable que sí le dé un rosado pero si el cliente de pronto no mezcló exacto y le faltó tres centímetros en el tubo que lo botó a la basura de pronto ya no le dio tan rosado sino le quedó otro tono totalmente diferente que no quería entonces nosotros primero tenemos que mirar en nuestro cabello o en los cabellos de los conocidos si yo aplico todo un tubo de rojo y le aplico un centímetro que me da es más de pronto no lo hagamos en el cabello de nadie hagámoslo en una hoja en blanco empiecen a jugar con las tonalidades apliquen todo un tubo de rojo en un tarrito y apliquen un centímetro en una parte y mezclenlo con el rojo que le da aplique dos centímetros aplique tres empiecen a gastar productos porque realmente ahí empezamos es a saber gastando productos gastando el producto si queremos llegar a tener tonos claros y precisos que de pronto mi cliente tiene un rosado y quiere utilizar los tintes y tú claro mira te ofrezco estos dos tintes de este vas a mezclar el rojo total y vas a mezclar cuatro o cinco medio tubo de este rubio y ahí te va a dar el tono que tú buscas de lo contrario es muy difícil y lo que yo le digo los pigmentos no son iguales en todo el cabello entonces el resultado que le puede dar a Patricia que es una persona que de pronto ya ha tenido tintes ahorita tiene el cabello medio oscuro no es el mismo que le puede dar a Lorena que tiene negro y que tiene varias aplicaciones de negro no le digas eso a Lore más por favor y que no va a lograr nada porque igual le va a quedar negro pero que bueno oye que buena que buena presentación es definitivo o sea definitivamente el tinte de Zaytú se permite que lo apliquemos en casa nosotras mismas pero lo que tú dices y es un color sencillo lo que vamos a hacer procedemos a buscar una combinación si es muy importante amigos acudir a los expertos por eso ellos han estudiado este tema la colorimetría todo lo que nos acabas de decir y sobre todo que yo lo veo también como una gran oportunidad Edgar de acercarme donde me estuviste y decirle mira este es el tinte que quiero aplicarme quiero que tú me digas qué combinación para que él también pueda probar la textura tocarle oye qué tinte es este y también voy a provocar que esta persona me pregunte yo poderle hablar acerca de él pero es importante reconocer hasta dónde podemos llegar nosotros y esto que acabas de decir me parece tan importante y es yo a mi cliente no le puedo decir una combinación de colores porque a lo mejor no le doy el color que esta persona está buscando como la podría asesorar un experto en el tema ¿sí? entonces además me parece súper responsable esto que estás diciendo no jamás o sea por lo menos digamos que en este caso el mocha porque nos faltaba qué pena contigo Patricia el mocha ya es una combinación o sea nosotros ya tenemos dos tintes mezclados que es el mocha y el rojo esos son dos mezclas que se hicieron ¿por qué por qué digamos en una carta color pues eso ya es algo que lo sabrá de pronto no sé de pronto ni siquiera lo sabe Patricia Leonardo ¿por qué no han generado todavía más tintes? ¿por qué no han generado ya tintes mezclados? porque es que nosotros no podemos llegar a la casa a mezclar este más este para que tratar de que nos dé algo que no sabemos que nos va a dar por eso ya nos venden tintes hechos porque ya son medias exactas o sea ya si tú quieres un cenizo tú vas y compras un 9-11 o un 9-12 si tú quieres de pronto un irisado entonces ya viene siendo un 9 tal un 8 o algo o sea componentes que los tintes ya vienen mezclados como para nosotros ponernos a buscar mezclas o ponernos a nosotros a mezclar estos tintes están dirigidos a personas con cabellos planos naturales la persona que tiene rojo se le ofrece rojo la persona que tiene rubio se le ofrece rubio la persona que tiene castaño se le ofrece castaño la persona que tiene negro se le ofrece a Lorena entonces déjala en paso oye no es por molestar de verdad si se puede vamos a invitar a Edgar vamos a hacer entre varias mujeres para que nos haga un trabajo bien chévere cada una de nosotras si se puede si se puede entonces digamos que ya para a ver quién se une vamos a traer a Edgar entre todas y bueno vamos a tener aquí para que nos hagas un trabajo bien chévere con todos los tintes de Zaytú y bueno me parece interesantísimo Edita se nos va acabando el tiempo ya por último pues para que tengan en cuenta todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos hablado nada dirigido a personas con cabello natural ofrezcan ofrezcan lo que hay para lo que va no inventen no se pongan a ofrecer lo máximo que podemos hacer de pronto con los rubios es cuando una persona tiene cenizos tiene irisados y simplemente quiere como seguir con esa gama de matizar se puede mezclar el rubio el tubo el tinte con uno o dos sobres de matizante de matizante ¿por qué? porque el matizante nos va a bajar por ahí en un 10% la efectividad del producto pero no nos lo va a dañar ahora si tú mezclas un tubo Zaytú con un tubo comercial olvídate de los componentes olvídate de los beneficios y olvídate de la garantía total total es que no tiene sentido además mezclar un tinte de Zaytú con uno comercial pues no pero si de pronto lo puedes hacer con un matizante digamos para una persona que tiene unas mechas rubias y guisadas cenizas que quiere manejar el tubo Zaytú el tinte Zaytú pero quiere mantener como esas mechitas esos procesos químicos lo puedes mezclar con un matizante matizante plata un matizante morado violeta lo que va a ser ya listo nomás y como dice digamos mi última diapositiva si no tienes ninguna experiencia manipulando tintes y no tienes idea sobre la teoría del color mezclar dos tintes podría resultar una tragedia capilar mejor que ese de negro oye que interesante esta charla Edgar pero si antes de irnos quiero dejarte con la pregunta de Michelle porque desde hace mucho rato tiene su mano levantada y está aquí y si me parece importante por favor Michelle la pregunta clara y sencilla a ver que te me hiciste ahora te me perdiste Michelle las que se puedan responder vamos a ver lo que nos queda de tiempo depende de ellas desde las preguntas que hagan que sean concretas a ver activa tu audio hola hola pati hola y por fin que pena hace poco tenía problemas bueno yo tengo una cosa rara en mi cabello yo en esta cuarentena me dio por descolorizarlo todo me quedó más clarito la descolorización arriba bueno aquí lo tengo un poco recogido y abajo más oscurito verdad mira y ya ahorita pues ya no tengo el color que había tinturado porque era un rosado era rosado pastel el que tenía en ese momento y ya ahorita no tengo nada tengo es como me había quedado más o menos la descolorización y acá casi así como mono súper claritico sí y ahorita ya no me he vuelto a colocar ese tinte porque quiero utilizar ese de ese de tú he venido haciéndome tratamiento para recuperar como la vida de mi cabello con el champú la mascarilla cierto con todo el tratamiento de manera correcta y poderme aplicar un color que no sea negro no quiero negro en X no no lo quiero quiero no sé qué color podría quedarme bien eso y qué me recomendarías tú a ver si lo que tú quieres recuperar el cabello bueno mucho tratamiento mucho producto capilar digamos de ese y tú manejamos el champú el champú te serviría muchísimo y el tratamiento capilar de ese y tú también es muy bueno si lo quieres emparejar el tono tienes que manejar de donde está más clarito hacia abajo hacer otra descoloración para tratar de manejar el tono si lo que quieres es aclararlo más si no en este caso tú puedes aplicar qué tono si tú quieres si tú quieres un rojo no te escucho no te escucho Michelle hola 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 que pena yo había pensado en un mocha pero pues no estoy segura si me quedará bien el mocha es oscuro el mocha al ser un tono oscuro va a opacar aplacar un poco los daños y lo que has hecho digamos esa esa variación esa diferencia que hay entre tu parte clara y oscura y la raíz porque ya tienes harta raíz entonces al aplicar el mocha te va a quedar mucho más parejo y se va a como te digo yo a esconder un poco el daño estructural de tu cabello entre más oscuro sea el tono más vamos a aparentar tener un cabello saludable así el cabello está desastroso pero si tú aplicas un negro no se va a ver relativamente no se va a ver entre más claro sea el tono más evidente ante el mundo y ante las demás personas va a ser el daño del cabello entonces ten en cuenta que tú te puedes aplicar ahorita el mocha directamente como dos tubos debes aplicar porque tienes mucho cabello se te nota entonces por ahí unos dos tres tubos y y nada eso en pareja te va a quedar por mucho un poquito más clarito en la parte que está seguido a tu raíz pero no creo el cabello te queda casi parejo que sería diferente con un rojo con un rojo si te podría quedar más fucsia en la parte clarita y un rojo intenso en la parte oscura y en la parte de la raíz no te haría nada Patricia no te escucho no te escuchamos o yo no te escucho ya 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 perdóname si es que había puesto silencio perdóname bueno vamos con paola paola silva rápido tu pregunta activa el audio eh buenas tardes mira ya hace poquito bueno hace poquito no hace yo creo que más o menos unos ocho meses yo me aplicaba el rojo seis y medio más o menos rojo rubio claro y ahorita me quiero aplicar el rubio el el castaño claro de seis tú entonces quisiera saber por ejemplo tengo canitos aquí mira no sé si se alcanza a notar en la cámara y como esas son como la pesadilla mía ¿no? entonces quiero como cubrirlas y quería saber si de pronto eh pues ya llevo bastante tiempo sin aplicarme nada porque he tratado como dejarlo de saturar para que él descanse y entonces quisiera saber con el tono que tengo en las puntas tengo con un castaño claro eh ¿cómo quedaría ese castaño ese castaño claro de seis tú? bueno eh Patricio Paola ¿cómo estás? eh a ver las canas se las va a curir las canas se va a hacer una cobertura total es muy bueno para ese para las canas el producto es 15 minutos tú te vas a notar que ya no tienes canas es excelente ¿qué es lo que va a pasar con los rojos? normalmente el el castaño como es claro te va a medio matizar te va a medio oscurecer ese rojo te lo va a dejar casi como en un vino tinto oscuro te va a profundizar la oscuridad en el rojo pero el rojo va a seguir evidente y con el lavado se va a suavizar nuevamente el rojo se va otra vez a salir para oscurecer para tapar totalmente el rojo necesitarías por ahí unas dos o tres aplicaciones del mismo tono para sacar ese rojo del mismo tono no quiere decir que las hagas en dos tres días lo aplicas te dura más o menos un mes vuelves y aplicas el mismo tono y vuelves y aplicas en tres meses es probable que tú ya no tengas esa tonalidad que tienes de medios a puntes porque en la parte de arriba ya está tu tono natural entonces lo que hacemos es simplemente tapar canas barrer tono y empezar a sacar el rojo de una manera natural sin que haya ninguna invasión pero como te digo las primeras veces con los lavados se va otra vez a pronunciar un poquito el rojo no con la misma intensidad pero se va a pronunciar nuevamente bien super vamos con Lucía Castañeda Lucía hola buenas tardes ¿me escuchas? perfecto bueno yo hace más o menos 18 meses también que me colore el pelo todo total desde la raíz y entonces quería saber si el rubio al aplicármelo aquí en esta zona que ya tengo negra que me ha crecido ¿me aclararía o no me haría nada? hola Lucía ¿cómo estás? sí sí te va a aclarar pero dependiendo de lo que quieras buscar si tú quieres llegar a un tono parecido a lo que tienes no tiene que ser un proceso tiene que ser un proceso de dos tres aplicaciones para llegar a una claridad suave sin invasión de químicos sin que haya decoloración en el primer aplicación sí si te bajas tú tienes más o menos como un castaño oscuro pues desde acá se ve aparentemente como un castaño oscuro entonces debes tener en cuenta que tu cabello es bastante oscuro entre más oscuro sea el cabello para aclarar naturalmente para aclararlo sin decoloraciones más aplicaciones se necesita del mismo producto no es diferente digamos un rubio una persona que tiene un castaño claro el cabello bastante y que quiere pasarle a un rubio oscuro una aplicación y prácticamente ya pasó pero una persona como tú Lucía con un cabello oscuro tan oscuro por ahí unas dos tres aplicaciones del mismo producto y ya empiezas a volverlo rubio sin necesidad de decoloración perfecto vamos además que tú lo dijiste ahora en un rato para lograr esta decoloración natural la continuidad de la aplicación es fundamental y es un proceso sí es un proceso largo no es que sea en dos días tres días pero es un proceso en un año me vas a ver entonces mona porque voy a hacerme ese proceso a ver cómo me va exactamente pero es un proceso menos dañino menos o sea no nos va a perjudicar no necesitamos de una decoloración es un proceso que se puede hacer en casa que de pronto durante dijiste dijo Patricia de aquí a fin de año si haces la aplicación cada mes vas a tener como once tonalidades diferentes porque cada vez vas a estar más o sea cada mes te vas a ver diferente porque el siguiente mes no vas a notar gran cambio pero sí te vas a ver como un poquito más clarita ya el siguiente mes te vas a ver un poco más clarita y con la raíz mucho más larga con el crecimiento del cabello y así sucesivamente cuando llegues a noviembre ya estás totalmente rubia oye oye pues bueno el tiempo se nos acabó nos pasamos media hora más de lo prometido de verdad que yo estoy segura que todos en la sala quedamos con una información supremamente valiosa si quieres puedes retirar tu presentación para vernos Edgar pero creo que fue una información súper valiosa lo que recibimos el día de hoy estuvo impresionante Edgar de verdad como lo mencionaba al comienzo de la presentación es un profesional en el tema y se ha enamorado de los tintes gracias al resultado que ha visto trabaja los tintes es congruente con todo lo que nos está contando por eso lo quisimos invitar el día de hoy para que nos contara desde su experiencia ¿sí? recuerden algo que es súper importante si nos vamos a aplicar un tinte en casa que sea plano como lo decía pero si vamos a hacer combinaciones de verdad busquen un experto ¿sí? y véanlo también como la oportunidad como decíamos ahorita de tener un contacto de hacer seguir conociendo haciendo conocer nuestra marca de gente especialista en el tema como lo es Edgar por eso es muy importante Edgar de verdad yo te agradezco profundamente voy a hacer algo para traerte y nos hagas un trabajo bien chévere toda la que se me una diga yo quiero yo quiero yo quiero aporto para el pasaje aporto para todo por supuesto aparte pues lo que cobras por tu trabajo pero de verdad muchísimas gracias yo creo que fue clarísimo ¿verdad que sí? aprendimos el día de hoy mucho muchísimo de verdad que te lo agradezco profundamente porque además te cogí así fuera Edgar tiene su empleo tradicional y sacó de verdad lo mejor de su tiempo para podernos preparar esto de manera muy simple y muy sencilla muchísimas gracias querido amigo nada Patricia gracias a ti por la invitación gracias por tenerme en cuenta gracias por confiar en mí y a los demás empresarios nada éxitos espero les haya servido espero esta pequeña charla les genere mucha más confianza en el momento de vender un producto y nada prueben los productos en ustedes ensayenlos miren todo es muy bueno verifiquen que las cosas salen primero en ustedes para que después puedan recomendar hablen desde la experiencia propia